La razón por la que menos personas escucharon el discurso de Petro en la ONU Julio Londoño Paredes, ex canciller y ex embajador de Colombia ante Naciones Unidas, habló en la emisora de la FM de RCN sobre el discurso de Petro. El martes 19 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio su discurso en la asamblea 77 de Naciones Unidas, el cual tardó más de dos minutos en iniciar por desorden en el recinto. Julio Londoño Paredes, ex canciller y ex embajador de Colombia ante Naciones Unidas, habló en la FM de RCN como si fue oportuno el discurso del mandatario. Lo que hay que tener en cuenta es que el presidente Petro habló de tercero, eso para algunos será muy importante, pero resulta que eso no es así, porque siempre el primer orador es Brasil y generalmente el segundo es el de los Estados Unidos. Hay unos jefes de estado que son taquilleros y otros no. Defendiendo las características políticas del mundo, indicó, explicó que por lo general las personas siempre están enfocadas en discurso del presidente de Estados Unidos. Cuando habla Biden, todos los escaños estaban absolutamente llenos porque están pendientes de lo que hizo el presidente de Estados Unidos, pero de ahí en adelante solamente determinados personajes tienen esas características de atracción y de audiencia en la asamblea, señaló. Julio Londoño Paredes manifestó que después del discurso del presidente de Estados Unidos quedaron funcionarios de segundo orden escuchando lo que digan los demás mandatarios. Después de que habla Biden, a menos que venga un personaje de características especiales, se desocupa la asamblea y solo quedan funcionarios de segundo orden atendiendo los discursos, dijo. Por otro lado, el descanciller se refirió al tema de rechazo que ha tenido varios países sobre el bloqueo a Cuba. Creo que el bloqueo a Cuba tiene el rechazo de todos los países de la comunidad internacional, con excepción de uno o dos. Lo que hubo fue la inclusión de Cuba en el grupo de países que promueve el terrorismo en el mundo. Entonces eso hiere a quienes lo consideran garante de paz, comentó.